Primer día de tráfico a la estupidez que está haciendo este metro, cuando ya se sabía que estaba sobrecargada la vía de Fossett, se les ha ocurrido la mejor manera de hacer un desvío por la Fossett, es decir, cualificándolas esto, no saben qué hacer. Primer día del atajo, la cola va hasta la avenida Insurgente de la Colonial, y acá los policías no dejan pasar, pese a que está verde, no dejan pasar para que vaya largo. Y la cantidad de la bulla que hay, acá los vecinos no pueden ni dormir, no pueden hacer nada, porque los mismos policías se interrumpen y no saben qué hacer. Esto no puede ser, esto no puede pasar. El señor alcalde de Villavista tiene que venirse porque los vecinos estamos totalmente indignados. Domingo, más de las 9 de la noche, y tráfico acá en la avenida Fossett con San José, no puede ni siquiera uno hablar porque hay una bulla de claxon y de pitos, todos los vecinos están indignados acá. Este es lo que está pasando ahorita en el cruce de la avenida Fossett con San José en Villavista, donde los policías no saben cómo atender la carga excesiva de tráfico, siendo hoy día domingo en la noche, la cola va hasta la avenida Insurgente. Los policías no saben qué hacer, y el tráfico se les sale de las manos, porque no hay una dirección clara esto, esto es totalmente. Ahí tenemos a una, lo que está pasando, ya no hay policía, ya no hay ley, los carros están hasta la avenida Insurgente, las motos pasan por la vereda, se montan en la vereda, y la bulla de los claxon es toda la madrugada, toda la noche, los vecinos no han podido dormir. Ya la avenida San José está colapsada hasta la avenida Colonial, y ya no pueden pasar los carros que se pierden hasta más allá de la avenida Insurgente, me han comentado un motociclista, a ver su planificación de estos ingenieros, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, miren, miren, vamos a ver ahora qué pasa, a ver qué pasa. Esto es toda la noche, es toda la noche. Esto es lo que pasa en la avenida Fossett con la avenida San José, y los policías no pueden entender el caos que han creado, porque simplemente, miren, acá los buses pasándose encima de las veredas, el público acá que no puede hacer nada, y esto es lo que está pasando porque este desvío no ha sido ni siquiera calculado. Existe en... No hemos podido dormir los vecinos, que toda la madrugada han estado los claxos, y en estos momentos van a romper el semáforo ya del bus. Increíble, increíble, ¿están viendo? Quisiera ver a los ingenieros que han hecho este desvío para que vean cómo es que se hace la mala planificación. El rompemuey que está ahí es lo único de defensa frente a los peatones. Bueno, yo quiero decir cuál es la agencia que va a hacerse responsable de las muertes que van a pasar con los vecinos. Hemos hablado con todas las autoridades, ha estado acá el alcalde, el teniente alcalde, la dirección de tráfico del Callao. No, nadie sabe nada, nadie pica nada, y estamos con el claxon todas las 24 horas. Acabo de llamar a los funcionarios del consorcio, me dicen que va a durar estos tres años y medio. ¿Ustedes qué creen?